Vaya regreso Vamos a ver Yo voy a contar 1, 2 y 3 Vamos chingados Primero obstáculo Segundo obstáculo Tercero Sixtal La llanca Una Dos, tres El otro Corre, corre Sixtal, 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 sixtal Sixtal, sixtal Toma la mano a la chica ahí Tardeo 23 segundos con 73 23, 73 ¿Quién se nota? 23.73 23.73 23.73 Ok, ahora sí En 10 segundos ¿Quién se nota? Ajá En 10 segundos Lo tienen que ver ustedes Picho Vaya, el club no va Sí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te dices vos? Baldo Baldo, Baldo, Baldo Vamos a ver Baldo A la cuenta de tres Vamos Baldo Uno, dos Y tres ¡Vámonos! 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 Vamos a ver el escápolo Tercero escápolo Pich-zach, pich-zach, pich-zach Primero llanto Segundo llanto Tercero llanto Cuarto llanto Pich-zach, pich-zach, pich-zach Pich-zach, pich-zach, pich-zach Y Ms Bumet en veintiseio Milesima Milésima Vaya ¿Va a ganar el primer momento Baldo? ¿Ese ahorita winning? Ahora Hola Es que es lo que había Hola Yo voy Yo voy El otro Saúl El otro Ey vos Ey Saúl Póngale meta Póngale meta 21 segundos A la cuenta de 3 Tienes que vencer la cantidad de 15 segundos Dale 1, 2 y 10 Vamos No 1, 1, 1 1 6, 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 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 15 segundos Y Por menos de un segundo Porque el baldo fue de 15, medio Él fue de 15.23 Y él fue de 15.05 Así es que el ganador de la limpia de ahora es Toma Rafi Sabaúl Beso 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 Y la novia Y la novia Vaya, vaya chicos A limpiar el cel A limpiar el cel Rápido, rápido, rápido Vaya Ahora sí Seco con la reiniciada de Windows Está listo con el año Seco Seco Todavía no Otro rindo Otro reinicio Otro reinicio Seco, seco Ah, ya está Vaya 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 Pues ya nos entendemos ya Vamos a creer Ahora Ahí pues la hacha A la suerte Que rajen Que rajen De aquí para allá De aquí para allá O sea, cambien de posición Para que vean allá Todos los participantes Y uno de los públicos Que pueda ver Vaya Vamos muchachos Yo confío en ustedes Quien raja Más rápido Ese Tronco Se va a ganar Una Lancha El primero Que la raje No importa si es una Bueno, tiene que ser completa Obviamente Tiene que ser completa Pero no importa Si es al centro O no importa Si va Un poquito a la orilla O la otra orilla Pero el primero Que la logre Partir así En vertical El primero Que se Que lo logre Se gana Esta plancha Bonita plancha Marca Oster Que está acá Ok Comenzamos A la cuenta de tres Comienza el reto A la una Recuerden que este Este reto es exclusivo Por lo que trabajan En el campo Ellos están acostumbrados A rajar A pura hacha La lenga Vaya A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Vamos 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 Raje Raje El primero Que la raje Puede Puede Se gana La plancha Vamos Ya tenemos una Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Allá Casi 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 La guerra Pero vale Porque tiene que ser Completa vertical Y Tensi Tensi Vamos Vamos Casi Casi Le alegra Y aquí Chaco También Casi Le alegra Y Queda con Escavaza Eso Chaco Si fue Completa Si fue Completa Si fue Completa Si fue Inteligencia Inteligencia Eso Chepe Chepe Eso Chepe Bueno Bueno Ahora vamos Con el ventilador Este bonito Ventilador Para dormir En esas noches Fresquecitas Hasta ahorita Pueden seguir Participando Lo que ya ganaron Las planchas Lo que ya ganaron La sábana peluda Lo que Se ganó La ecuadora Pueden seguir Participando En el siguiente Reta Si Claro Del campo Permítame Pero si puede Participar El Chepe Todavía puede Participar Venga La vecina Patear Los tres Pueden participar Toda vida La vecina La vecina La vecina La vecina Ella solita Camara Mira No 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 Este bonito Ventilador Que vale Alrededor De 50 O 60 Dólares Mar Calasco Puede ser Suyo Si Bueno Este es Exclusivo Para los Trabajadores Del campo Ok El Primero Que me Traiga Hasta Acá Un Gina El Primero Que me Traiga Hasta Acá De Los Del Campo De Las Personas Que Elaburan Así Por favor Quita La mesa Y Este Basurero También Y Los Huevos También Si Me Agarran Los Huevos Ah Lipe Los Huevos Vaya El Primero Que Me Digo Primero Tres Que Me Traigan Hasta Acá Una Seda En Lata Los Primeros Tres Que Me Traigan Una Soda En Lata Una Soda En Lata Los Primeros Tres Van A Tener Que Vaya Aquí Viene Una Chepe Chepe Otra Y Tres Vamos Chepe Pueden ganarla Otra vez Con Elementes Pues Vaya El Otro Del Campo Que Me Traiga Otra Soda Porque Él Es Albañil Ayudante Albañil 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 El Campo Que Quiera Participar Primero Que Traiga Una Soda Quien 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 De los Que Trabaja En El Campo Aquí Viene Aquí Viene Aquí Viene Gracias Bueno Está retándolo Está retándolo Tiene que cumplir Lo que Dios Dice Ay Dios Vaya Para ganarse El ventilador Lo que Tienen Que Hacer Es Pelarme La mazorca Vuela Vaya Le van a traer Por ahí La mazorca Le van a traer La mazorca Cuántas hay Don Pei Quince Para cada Quince Para cada Una Vaya El primero Háganle Tres puños En una mesa O así Cama Aquí En el suelo Que hagan los Tres puños Y Que La No Por eso Pues Viene Por eso Y Guacales No habrán Por ahí Muchachos Tiene Guacales Del mismo Tamaño Hola Una silla También Va a una silla Dicen que la traigan También Para que Para que Estén Estén Están En la silla Y le van a poner Un guacal De ganar También No Hay un guacal Mejor Más bonito Diez Más Tocas Entonces Diez Más Tocas Bueno Ellos Igual Tendría Que estar Acostumbrados A pelarla Más Tocas A De ganarla Prácticamente O sea Les voy a explicar No es solo Que me peleen La mazorca También La tienen Que degranar O sea Primero Quitan La tusa Y luego La tienen Que degranar Con sus Dedos Y el Primero El Primero Si quieren Sentarse Ahí están Las sillitas También Para que Estén Más Cómodos El Primero Que degranen El Primero Que degranen Las Diez Más Orcas Segan Este Unito Ventilador Para que Duerman En esas Noches Calurosas Muy Fresquecitos Ok A la Cuenta De Tres Chepe Chepe Uno Dos Y Tres Vamos 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 Chepe Vamos Chepe Vamos Vamos El público Que los anime El público Vamos Chepe 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 Chinga 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 Vamos Más rápido Más rápido Allá está El chinga Va con todo El chepo El chepo Todavía no comienza El chepo Comenzó El chingo El chingo Va con todo Parece Demoledora Miren Como las pelas Es un experto Miren Que ama las pelas Andamín allá Miren Como tiene Miren Chepe Va con todo Chepe Va con todo Chepe Parece Uno Uno Miren Debo la Revolta Vamos Chepe Vamos Chepe Miren Como le hace Miren Como la Buena Chepe ¿Qué hace Chepe 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 Rápido ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién la pelas? ¿Quién la pelas? El chinga va a ser Chepe También va con todo Venga Vamos 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 A ver ¿Quién la pelas? ¿Quién la pelas? ¿Quién la pelas? ¿Quién la pelas? Que tiene suerte Porque en el blanco Les alieva Sí Esto está reñido Señora y señor Está reñido Está reñido Vamos Vamos Está reñido Vamos Vamos Chepe No se me duerma Papá Más rápido Más rápido Ya Empezaron con todo Pero yo tengo que dar Le duele un poquito Las manos Ya pararon Ya bajaron la intensidad Pero Está reñido Van con todo Sí Chepe le falta Solo dos Chepe le faltan Solo dos Chepe dice ¿Cuánto le faltan a la chinga? Somos cuatro Somos cuatro Vamos a ver Chepe 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 Una Una Le falta Le falta Una Le falta Una Y Chepe Chepe Que vergüenza Los dos Pichos Jove Viene Pela Ganó Chepe Chepe Quiero ver Las manos Suyas Chepe Por Juega Tres Tres Que presente Por Bien De la chinga De cama Quien decía Que los viejitos No van a ganar Chove Beso 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 Chepe Lleva dos Regalando Dos premios Ajá Que Es 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 La vajilla La más bonita Por favor La más grande la más grande esa miren esta es para Armando la de Armando